Para que las mujeres puedan tener posibilidades reales de acceder a los cargos de elección popular, los partidos políticos deberán destinar 10% de su presupuesto para generar espacios de formación y financiar las campañas y procesos electorales de sus candidatas. La representante conservadora Adriana Magali Matiz presentó una iniciativa en este sentido. Una de las principales causas por las cuales las mujeres no se presentan a participar en los procesos políticos es esa precisamente, la parte financiera. De ahí que debe ser una iniciativa de los partidos políticos, fomentar en las mujeres esa participación y no coger las mujeres para que sean simplemente rellenos en las listas y para cumplir unas cuotas que establece la ley, sino para que hagan una participación efectiva como tal.